Bueno acabamos de bajar del tren, nos encontramos con un temporal de nieve No me gusta la nieve, no me gusta, me estoy tragando Todos los climas, todos los paisajes, todos los países, todos los rincones del mundo por explorar Estos somos Amigos de la Vuelta al Moon Bienvenidos a Kazajistán Un nuevo video en un país nuevo para nosotros y realmente alucinante Nunca imaginamos que íbamos a llegar a Medio Oriente y que íbamos a ingresar por Kazajistán Mira donde estamos, que hacemos en Kazajistán Estamos en Almaty, la que solía ser la capital de este país y actualmente la ciudad más poblada de todo Kazajistán Y toda esta cantidad de tráfico que ven atrás es el mayor movimiento que se puede ver en un país casi deshabitado Vamos a descubrir un poco este país que está lleno de cultura de la ex Unión Soviética y además se mezcla con el país vecino China y con algo de los turcos también porque estamos ingresando a lo que sería Medio Oriente Vamos a conocer a su gente, su cultura, su comida, vamos a aprender todo lo que este país tiene para ofrecernos para descubrir cómo es el día a día en Kazajistán Acompáñennos porque esto recién comienza, suscríbanse, apreten la campanita y dejen comentarios acerca de las cosas que más les llaman la atención Qué simpático este kiosco de diarios, obviamente tiene que estar todo cubierto porque hace mucho frío, no puede estar al aire libre como solemos conocerlos, ¿no? Claro, acá te va a dar una nieve aparte y te moja todos los diarios en las revistas, no sirve para nada Claro, me encanta ver en los países los distintos tipos de revistas y las gráficas que hay con personalidades que quizás son muy famosas acá Mirá, está muy parecida a la mamá de la Cipolitaki, podríamos decir, ¿no? Sí, por realidad porque se parece a la Cipolitaki vieja, ¿eh? Claro, es como la Cipolitaki un poco más vieja ¿Y esta de Natalia Olegro vieja? Sí, no, ¿esta sabés quién es? ¿Quién? Mirta Busnelli Es Mirta Busnelli Está buenísimo verlos porque es como que empezás a entender un poco más de qué va la moda, de qué van las caras y es todo bastante ruso, por lo menos en las revistas Comenzamos el día saliendo a caminar un poco por las calles de Almaty Este territorio pertenecía a la ex Unión Soviética y se independizó en el año 1991 Así que es relativamente una república joven Vamos a ver con qué nos encontramos porque hasta el momento todo nos hace flashear, principalmente la cara de la gente Que es una mezcla entre rusos y chinos y un poco turcos también Nos han dicho que hay comidas nuevas, si ustedes saben lo que nos gusta comer Así que vamos a ir a descubrirla ¿Vos sos youtuber? Es mucho más fácil de lo que uno cree Comenzamos comiendo, ¿no? Ya saben cómo es esto Tenemos acá una especie de empanada hojaldrada que viene envuelta porque está calentita No sabemos qué es Ya les quiero dar Fue lindo el contacto con el vendedor porque nos atendió de una manera muy amable, muy sonriente Sí, re contento estaba Y nos hizo un aleteo que intimimos que puede ser pollo Esperemos, ¿no? Sí, vamos a ver, dale, probalo Quema, quema, ¿eh? Saliente Tiene queso Hace un año que no comemos queso Es como un queso con cebolla, ¿no? Es una fiesta Sí Como una media luna rellena con pollo y queso Miren lo que encontramos acá Es una especie de kiosco o almacén o algo por el estilo ¿Cómo se llama? Che Guevara La imagen del Che, por supuesto Y adentro se puede apreciar que es como una cantina bar, ¿no? Que venden ahí birra tirada De todo un poco, está bueno Estamos en el centro de la ciudad Esto sería Plaza de Mayo en Buenos Aires O el campo de los ericeos en París La verdad que... Pero no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Y es realmente muy sorprendente porque uno imagina que, bueno, estos lugares Por lo menos, aunque sea, tendrían que tener algún que otro turista Que esté sacando alguna foto Pero Kazajistán relativamente se está abriendo el turismo en el último tiempo Precisamente a partir de la quita de visas a algunas nacionalidades Por ejemplo, la Argentina no necesita visa para estar 30 días Así que eso es un dato positivo para venir a conocer este país Pero todavía no tiene una presencia turística, digamos, muy relevante La que sería la mano de una de las figuras más importantes de la independencia kazaja En el 91, la verdad desconozco Pero como está pulida, vamos a ver, me imagino que esto da buena suerte Esa... Tengo mano de revolucionaria, ¿eh? Perfecto, te cansó En realidad me entra más o menos Porque yo tengo una mano de una revolucionaria muy grande O sea, yo sería una especie de un revolucionario gigante Estos son guantes que también están llenos de comida Para alimentar un ejército de revolucionarios y revolucionarias también Acá encontramos el banco de suplentes de la selección de Kazajistán ¡Pibe! Eh, vos Dale Preparate que entras Quedan dos minutos Necesitamos a alguien con tu talento para... Bueno, no sé Entra, entra Son dos minutos Dos minutos No, cagadas, ¿eh? Estás con mucha ropa ¿Vas a entrar con toda esa ropa a jugar? Sufrío Va a sufrío cagarse, vieja Compramos unas mandarinas Como buenos aspirantes a Blancanieves que somos Leímos en un mapa que acá cerca hay un lago Así que vamos a ver qué nos encontramos Está un poco fresco Pero a nosotros no le tenemos miedo al clima Mirá, las mandarinas ya están medio congeladas Están congelando las mandarinas Es un heladito de mandarinas que vamos a comer El día está ideal para hacer un picnic Como se pueden imaginar Hace unos menos tres grados Joya Miren cómo está el lago Congelado Completamente congelado Es un lago de nieve Estás para hacer un culipatín Sí, Amul Pero cada uno tiene el suyo No nos vamos a quedar en un lugar Bueno, vas a tener que sacar el culipatín Que tenés incorporado No, que se va a congelar el culipatín Yo ya maduré Yo las primeras veces que venía la nieve Quería hacer un muñeco de nieve Quería agarrar bolas y remorear a la gente Pero ya está, ya crecí, ya maduré Ya se acabó esta pelotudea ¿Qué estás haciendo? No, no ¿Estás bien, Rosa? Estoy muy bien Así va Estamos en un día hermoso para hacer un picnic Es el picnic que menos me imaginé en mi vida Lo que voy a disfrutar mucho Mirá Todo derivado Para donde mires Hay nieve O sea De esta no se afa nadie Cae nieve en Almari Almari El viaje por Kazajistán Continúa No nos vamos a quedar en esta ciudad Sino que vamos a intentar conocer otra No sabemos nada No sabemos Me dio a la incertidumbre Vamos a tomarnos un tren Un tren de la época de la Unión Soviética Así que seguramente deben ser esos trenes antiguos Como los que hemos tomado en Rusia Veremos con qué nos encontramos Y veremos cuál es la estación en donde nos bajamos No se lo pierdan Bueno, estamos en el camarote de nuestro tren De primera clase soviético Transitando las estepas de Kazajistán Acá de fondo está todo el paisaje nevado Y estas dos personas que están viendo en este momento Están muy felices de haber podido abordar Este tren Porque por una cuestión bastante confusa de horarios Con respecto al horario que se vive en la capital Con el resto del país Casi perdemos este tren No, no saben lo que fue Porque confiábamos que estábamos una hora de tiempo antes Pero cuando llegamos estaba el tren estacionado Y de hecho casi no podíamos filmar Pero corrimos Fue una aventura que nunca hubiésemos imaginado Y además venimos con la mochila Y con un montón de previsiones Porque vamos a estar acá cerca de 30 horas viajando Todos lados nos preguntan de dónde somos Se las ingenian para poder comunicarse Que la verdad es bastante difícil Porque ellos no hablan inglés Nosotros como siempre Ni una palabra de casaco Es la historia de siempre digamos Es lo mismo que en todos los videos De chino y de caglandés Todos los videos de Vuelta en Mood Nos pasa lo mismo Estamos más chitos que nunca Llegamos a nuestro camarote de primera clase Y se los vamos a mostrar Bueno, tenemos una mesa Esta es fundamental para comer Para charlar Para pensar Mientras miramos por la ventana de la nevada Hay boludeces para colgar cositas Cartera Acá hay una luz Ahí hay otra luz Está súper equipado La verdad que está bárbaro Nunca tuvimos tanta iluminación Este es como nuestro estudio de YouTube Que nunca tuvimos Acá tenemos un enchufe Para poder cargar la compu El chelu O lo que quieran Vamos a sacarnos ropas Porque por suerte Está súper calefaccionado Afuera está nevando Entonces es clave Que estos lugares tengan mucha calefacción Pero a veces se le va la mano Entonces tiene una calefacción excesiva Y como nosotros corrimos Estamos un poco transpirados Quiero que sepan Es un tren antiguo Es decir No van a encontrar grandes lujos Como si pueden ocurrir En primera clase De cualquier otro transporte En cualquier otra parte del mundo No me acuerdo ¿Viajamos a una primera clase? Creo que no Nunca jamás en la existencia Un juego de sábanas Envuelto Para que sepamos que está limpio Tiene la fecha Cuando fueron lavadas Es decir que Más limpio que esto No vas a conseguir También nos dieron Una frazada Clave Porque después a la noche Si bien hay calefacción Por ahí uno empieza A sentir un poquito de frío Y nos han dado Un almohadoncito también Para dormir Las veces de almohada Y tenemos espejo También estamos escuchando Los vendedores Que pasan por el pasillo Pero como estamos en un camarote Tenemos la posibilidad De cerrar la puerta Y es exclusivo Para nosotros Acá tenemos un tanque Con agua caliente Que es clave Para cocinar Para prepararte un té Para lo que quieras Miren lo que es esto Esto es de la época De la época De la época de la post-berra También, ¿no? Miren lo que Los baños Los baños están del otro lado Acá abrís esta manijita Y sale el agua Hirviendo Pero esto está Que pela Te acercás acá un poquito Y te quemás Para la mierda Así que hay que tener cuidado Acá te explican Acá hay un plano Y vos también O sea, inventaron la pólvora Y el plano Este es el mismo día Te explica Cómo funciona Este inmenso tanque De agua hirviendo Que en breve Lo vamos a usar No osculpen la desnudez Que van a ver En este video Atención Esto no es apto Para menores de edad Y los padres Tienen que ser responsables Estas imágenes Que estamos viviendo Calzoncillo largo ¿Dónde era ahí? Un frío Frío Un kazajistón Quiero ir al baño Están llenos borrachos O sea, están recontra Escabios en este tren Salí del pasillo Me vas a acordar mucho Al olor que había Los domingos a la mañana En mi habitación Cuando salíamos Mis dos hermanas y yo Que nos despertábamos Y era como Empezamos a sudar alcohol Y había un olor A borracho Bueno, es el mismo olor Que hay en este momento En este tren Me estoy haciendo el dormido Me estoy haciendo el dormido Porque en realidad Ya está todo el desayuno armado Pero bueno Comienza un nuevo día En el tren Rumbo a una ciudad fantasma De Kazajistán Me encantaría poderles Mostrar el afuera Pero está bastante complicado El tema de vidrio Está un poco sucio el vidrio Pero además Hay como una bruma intensa Porque está nevando por fuera Entonces No se ve Es todo blanco, blanco, blanco Y bueno Y nada más Qué recuerdo Lo que es estar 30 horas Adentro de un camarote, ¿no? ¿Te salió bien? ¿Te salió perfecto? Está nevando un poquito, ¿no? Está nevando un poquito En nuestra llegada Kisilordo En la nueva ciudad En Kazajistán Nuestra llegada En la segunda Halation Nuestra llegada En la segunda Unidad Dみ En la segunda Dima En el que El día Numeración Vagón S cherche En la segunda Cosa En el Nuestra llegada Nuestra llegada ến a la En la última La velocidad No En la segunda En la segunda Nuestra llegada En la segunda La región Y El Dese Él bueno acabamos de bajar del tren después de bastante tiempo de viaje con la calefacción nos encontramos con un temporal de nieve que estaba nevando con de todo y bueno hay que encontrar de alguna manera un techo vení por acá la estación es bastante precaria digamos no hay demasiado no hay techo no hay nada que te pueda resguardar hay que encontrar un lugar que tenga un poquito de techo es increíble el temporal de nieve que estamos viviendo a este instante todos los climas todos los paisajes todos los países todos los rincones del mundo por explorar esto somos chicos después de la tormenta de nieve que fue especialmente fuerte cuando nos bajamos del tren ahora después mejoró por suerte las palabras que tengo que llegar hasta acá en la recepción no pueden creer de dónde somos que hacemos acá vamos a quedar dos noches porque no conseguimos tren para mañana así que nos quedamos dos noches acá no hay una mierda para hacer así que ahora vamos a ver que encontramos acá en Kicillorda Kazajistán estamos en el viejo bazar de Kicillorda este es un punto estratégico dentro de la ruta de la seda porque aquí también venían a comerciar aquellos que venían de oriente hacia occidente y es un punto clave obviamente es un bazar que en su mayoría vende productos textiles como gorros camperas sacos pantalones y mucho abrigo porque claro hace mucho frío pero siempre hay lugares para comer y ahí es donde paulita le den caliente así que encontré un pancito que me prepararon un pan que estaba como hervido o sea no hervido no pero de hecho al vapor que tiene pepino zanahoria tiene como una mezcla de yogur porque la comida que en Kazajistán es medio turca medio china medio rusa es un poco de todo creo que por adentro hay una salchicha eventualmente llegaremos el gusto es muy rico es un gusto como yo siento que es un gusto medio árabe turco viste como el que va también por el pepino en una sección de comestibles también para comprar algunos productos la verdad que es muy divertido porque la gente es muy amable las señoras que atienden se divierten mucho preguntándonos de dónde venimos casi nunca se hartan por decirte que nunca nunca la verdad que nunca la pueden pegar pero bueno es muy divertido porque nosotros nosotros no hablamos una palabra rusa y ellos claramente es el único idioma con el cual se comunican y además tienen toda esa impronta típica de la época soviética el tema es que volvieron ellas el terror de paulita las palomas no corras vení el recorrido sigue si todo sale bien le vamos a hacer un poco el ole a este frío fatal a la nieve por lo menos no sin dejar un pedazo de nuestro corazoncillo en kazajistán que nos ha hecho muy felices y nos recibió de la mejor manera y vamos a ver si podemos conectar lo que sería asia con europa llegando hacia turquía ponganle me gustan los vídeos dejen los comentarios y denos amor que nos encanta suscríbanse aprieten la campanita para recibir notificaciones porque si vienen muchos muchos más vídeos en este canal les mandamos un beso muy grande hasta luego chau